Marta Lorena Escobar pide por la libertad de su hijo José Ángel González, quien tiene ocho meses de estar en Amodelo por el hecho de alzar la voz en contra del gobierno actual, dijo su mamá. Yo exijo como madre nicaragüense, madre de un hijo y también por todas las madres que estamos sufriendo por todos nuestros hijos, la situación que están pasando, porque todo esto ahí no está bien. Ellos están enfermos, ellos se encuentran de viaje desolados, desesperados, pero sí siempre, aunque la desesperación, ellos saben que están por una lucha por un Nicaragua libre. Ya él es bachiller, él trabajaba y él no es ningún vago, porque él estudiaba, es bachiller, ¿verdad? Tiene su carrera. Dos veces capturado. Dos veces capturado. Doña Marta Lorena también demandó que no existan elecciones en Nicaragua con presos políticos. Yo exijo como madre que no hagan elecciones con presos políticos, no podemos estar así con los presos políticos. Ya él ha tenido dos capturas, primero estuvo en el chipote, dilató cinco meses lo que él estuvo, y yo como madre, desesperada, y siempre dándole y pidiéndole al señor fuerza, porque eso es lo que le tenemos que pedir a Dios, fuerza. Hoy, ¿verdad? Ya él se encuentra en la penitencial de Tiquitapa, ¿verdad? Que el día de la audiencia le dieron 15 años sin tener culpa ninguna, porque yo sé que todo esto es simplemente por levantar su voz y que seamos libres como somos, que nosotros somos libres, no le pertenecemos a nadie más que solo a Dios como nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.